Una de las primeras mederas. Antiguamente todos los palos eran de medera. Los primeros hierros eran fabricados para sacar la bola de ojeros o líneas donde pasa la carro con la caballo, porque los campos no eran como ahora. Los campos eran al lado de la mar y muy malo. Hablábamos, estamos en el stand de Michael Young, que estaba presentando todo lo que son antigüedades relacionadas con el mundo del golf. Nos comentabas que es tu colección propia, ¿cuántos años? También nos los comentábamos, pero bueno, comentar a los televidentes que no han escuchado esa parte, ¿cuántos años coleccionando esto? Yo llevo 30 años coleccionando y aquí hay la acumulación de 30 años coleccionando palos de golf. Esto es uno de los primeros hierros, a rat iron, se llama, era sacando la bola de sitios muy difíciles. ¿Qué otra pieza curiosa tienes acá? Me mencionabas de esta parte también de que tenías algunas otras cosas curiosas. ¿Qué otras cosas curiosas que me habías mencionado de este lado? Cosas para limpiar bolas. Antes se limpia bolas con trastos así. Bueno, esto está, como aquí hay un poco de esponja para limpiar la bola. Y los tis, los tis eran de madera y se le van en un bolsito así. Interesante. Y nos comentas, bueno, que estás además vendiendo estos de aquí, ¿verdad? Sí, estos yo vendí para la gente que quiero empezar a coleccionar o quiero decorar su casa. Y estos quedan muy bonitos en casa. Pero todo el mundo sabe que estás aficionado de golf. Genial. Y bueno, para las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de asistir a Unigolf, ¿tienes alguna web donde puedan ver tu colección? No, yo solo enseño en campos de golf y normalmente en ferias. Es lo que hace. Mi talleta. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y esto es donde va.